Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre el riego. El riego es el elemento, uno de los elementos importantes de una planta. Las plantas son luz y agua. Por esa razón hay que tener muy claro cómo manejar el agua, el sistema hídrico en todas estas plantas. La idea es remojar dos o tres veces a la semana dependiendo del clima y dependiendo de la especie o el género que estemos manejando. Aquí lo que se trata es, como son plantas epífitas, el medio de siembra que tenemos es una combinación de cáscara de pino con piedra caliza. Estos son dos sustratos que son muy permeables para que el agua en el momento en que se aplique, ella fluya y salga fácilmente del medio de siembra o de la matera. Inmediatamente la planta se podrían las raíces y moriría la planta. Por esa razón, cuando el agua sale inmediatamente, ese es un indicador de que tengo un medio de siembra ideal. Cuando en la matera hay acumulación de agua, esa planta está pidiendo cambio de sustrato porque ya el sustrato donde ella está sembrada es una planta que ya se le pudrió el medio y es hora de ser cambiado. Siempre el riego se debe efectuar en las horas de la mañana para que la planta cuando en el día logre volverse a secar y duerma todo su follaje y por la noche esté seco para evitar problemas de hongos o enfermedades en hojas y flores. En sus casas les cuento que es muy fácil. Simplemente ponen la planta debajo del chorro de la canilla para que ésta le entre bastante agua. Bastante. No hay que quitarle, no hay que ser eficiente aplicando agua. Echen bastante porque al aplicar bastante agua estamos garantizando que todas las sales y toxicidades que tenga el medio se evacúe y la planta quede sana y bien entrapada todas sus raíces. ¡Gracias!